Prem Video ha sorprendido a todo el mundo al sacar un episodio de Invencible centrado en Atom Eve, sin haberlo anunciado previamente. Está inspirado en los dos números que conforman Invincible Presents Atom Eve. Y bueno, sin más relleno, vamos a pasar a hablar sobre este episodio. Primero voy a dar brevemente mi opinión. Me ha gustado bastante. Creo que es una gran adaptación de los dos números de Atom Eve, pero al mismo tiempo se profundiza en algunos aspectos que en el cómic no se tocaron tanto. Además, hay algunos agregados, como la escena inicial de los Guardianes de la Tierra originales, que quedan genial, ya que casi no los pudimos ver en Invencible, ni en los cómics ni en la serie. Las escenas de acción son increíbles y muy entretenidas, sin embargo, si tengo que decir algo negativo, sería el final. Se ha suavizado un poco con respecto a los cómics y creo que pierde algo de impacto. Pero bueno, en líneas generales, me ha encantado. Y ahora vamos a hacer una breve comparación con los cómics. Tengo que empezar diciendo que es una adaptación bastante, bastante fiel, por lo que hay momentos que son prácticamente idénticos incluso con los mismos diálogos. Pero bueno, vamos a ver algunas de las diferencias. En primer lugar, el enfrentamiento entre la Liga de los Lagartos y los Guardianes no aparece en el cómic. Ahí directamente tenemos al Dr. Brandiworth junto con Polly en una ambulancia, llegando al hospital. Vemos que los ojos de Polly se iluminan, pero se deja la imaginación lo que pasó después. Mientras que en la adaptación nos muestran la muerte de la mujer, y se da a entender que fue el científico el que, con un bisturí, sacó al bebé del vientre de Polly. Después, los momentos en los que Brandiworth le dice a Erickson que Eve ha muerto, y cuando la enfermera entrega a Eve a sus padres adoptivos como si fuera su hija biológica, son casi idénticos. Una gran diferencia es que en los cómics Eve no juega con piezas de Lego. Casi toda la vida de la protagonista, hasta que empieza a ser una superheroína, se resume bastante en el cómic, pero en la adaptación sí se dedican unos cuantos minutos a mostrar su infancia. Por tanto, en los cómics no existe Val, la que parece ser la única amiga de Eve cuando era una niña. Una de las grandes diferencias entre el cómic y la adaptación es la forma en la que la protagonista descubre sus poderes. En la adaptación vemos que transforma un libro en cristal, mientras que en los cómics lo primero que hace es convertir un sándwich en una hamburguesa, momento que también aparece en el producto de Prime Video. Después tenemos escenas que son prácticamente iguales a varias viñetas, como su primer trabajo como superheroína, el vestido que le regala su tía, o su enfrentamiento con Kill Cannon. Un cambio importante es que en los cómics, Brandiworth admite que acabó enamorándose de Polly, mientras que en la adaptación esto no se dice explícitamente. Llegamos a la parte final, donde las diferencias son cada vez mayores. En primer lugar, en la adaptación, los otros niños con los que estaban experimentando empiezan a sembrar el caos, y no es hasta que Eve empieza a luchar contra ellos que descubre sus intenciones. Mientras que en los cómics la policía ya sabía que la estaban buscando a ella, por lo que la heroína llega hasta ellos sabiendo que ella era su objetivo. Cuando todos los niños han muerto, en los cómics Erickson llega en un helicóptero y apunta a Brandiworth a la cabeza, obligando a Eve a ir con él, mientras que en la adaptación Eve se desmaya y es entonces cuando Erickson aprovecha para secuestrarlos. Más adelante, en cuanto se despierta, Eve se libera y Erickson apunta al científico a la cabeza. Hay una disputa entre Erickson y Brandiworth en ambos productos, y una bala impacta en el tanque en el que estaba Polly, lo cual le provoca la muerte, y justo después el científico recibe una bala en la cabeza. Pero el gran cambio en la adaptación llega ahora, ya que Eve, aunque está furiosa en ambas versiones, en los cómics es muchísimo más cruel, ya que tras conseguir romper momentáneamente el bloqueo que le impedía alterar la materia de humanos, consigue crear una serpiente que los ataca y después les borra la memoria, dejándolos bastante malheridos. Pero justo después se arrepiente, ya que podría haber usado su poder para salvar a Polly y a Brandiworth. Había cometido un gran error. Esto no lo vemos en la serie, aquí simplemente le borra la memoria a los dos villanos, y después no vemos su arrepentimiento, no vemos cómo se da cuenta de que podría haber salvado a sus padres biológicos. La escena, por tanto, no es tan dura. Por último, llegamos a la escena final, y en ambos casos transforma la foto que tiene con sus padres adoptivos en una imagen de lo que podría haber sido su otra familia. Pero en el cómic acaba diciendo, solo tengo una familia, refiriéndose a esta última, mientras que en la serie acaba abrazando a su madre adoptiva, lo cual deja la puerta abierta a que su relación con su familia adoptiva mejore, cosa que en la primera temporada de Invencible vimos que no pasó. Sin duda, el final de los cómics es muchísimo más desgarrador, ya que no solo tenemos a una Eve más brutal, sino que también la tenemos completamente sola, mientras que en la adaptación vemos que, al menos, tiene a su madre adoptiva como apoyo. Y bueno, esto sería todo por hoy, espero que os haya encantado el vídeo, os invito a que dejéis en los comentarios que os ha parecido este capítulo centrado en Atom Eve. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!